Bienvenidos al mundo en el que vive Cristóbal Montoro. Los nuevos presupuestos que presentamos a la Cámara son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, señorías. Lo ha dicho una vez más. Son los presupuestos más sociales de la democracia española, señorías. Digámoslo con todas las palabras y con todos los letras. Se atreve incluso a dar cifras. De cada 100 euros presupuestado como gasto del Estado y de la Seguridad Social, 63 se dedican a gasto social, señorías. El truco es que de sus cuentas saca el gasto de los intereses de la deuda. Y en unos presupuestos en los que no se gasta nada, lo principal es gasto social como pensiones y paro. No ha sido la única astucia de esta mañana. Abongo y Platillo hace este anuncio. El déficit del Estado se situó en el mes de septiembre por debajo del 4%, en el 3,9%, señorías. Septiembre, justo ese mes en el que sube el IVA, una recaudación extra que para Montoro trae igualdad. Ese esfuerzo está comprometido con los que más lo necesitan en España. Ese esfuerzo, incluyendo la subida de impuestos, está siendo ponderado y equitativo, señorías. Los grupos parlamentarios no se creen tanta bondad. Diría que es una intervención mentirosa, plagada de mentiras, para unos presupuestos muy tramposos. Son presupuestos caducados antes de ser aprobados. Son unos presupuestos que merecen esa respuesta social, que merecen esa confrontación. Pero a Montoro sus compañeros le han aplaudido y mucho.